banned y las noches solo aparecerás del otro lado cada que me perdón están fumando me están haciendo verga los ojos Si no jugar forne me parece Que? mejor sume la total Si no jugar forne me parece Y jugar rockley Que dijo igual? Que dijo igual? Que dijo igual? Que dijo igual? Forne con sensibilidad Como como si taisense Como como si taisense Si si taisense Si se taisense Que? ah se me escucha sin la buena amigo da si 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 los restos encerrados wow wow como teni la corona gaby teni la corona gaby mateo un trono nada este ayuda o me me va a venir llamando de emergencia llamando de emergencia llamando de emergencia ah me dio una vete te dio un minuto me dio una vete me dio una vete en que capa estas en que capa estas en que capa estas cual? en el 10 en el 10 pasa que iba a ir mago pasa que tal el capitulo 20 20 21 pero y aparte lo que lo de la ten ah no me quedemos de la reza es que es el principio es que el mejor me esta disparando me esta disparando guardado hay esta la pregunta que voltea junto nos esta cayendo guarda 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 toma No me quedé sin bala, no me la puedo currer De sacar escudo con la bomba esta, no, de electro, el choque, no se que sean Si vivo, si vivo Me saco el escudo, me saco el escudo Guarda, puede quedar en casa Concha Lo saco el escudo, lo saco el escudo Buena Mejor dúo posible, chupas pene Me puede pasar una botiquinta Lo saco el escudo, lo saco el escudo Lo saco el escudo Lo saco el escudo, lo saco el escudo Lo saco el escudo, lo saco el escudo 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 Fuera del fuego No está acá, boludo No está acá, boludo No está acá No está acá Ahí viene el son Ahí viene el son Ahí viene el son No figura Si, igual está re complicado Si, igual está re complicado Si, igual está re complicado Arriba era el chin No, se me movió el juego No, se me movió el juego Estás atrás, no Ah, gracias, boludo Gracias por avisar Gracias por avisar Boludo, aquí viene la zona, boludo ¿Y qué tiene, boludo? Bueno, venga No, ya está, ya viene el son No, no, no Por eso Ya, me voy a morir Gracias, boludo Me va a morir No, 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 no Si, es el Chondale You are my special You are my special No tengo material la puta No tengo material la puta Perro está encerrado Uy gente bueno Perro está encerrado 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 Dios mío Yo se la voy a escuchar en mi canal y yo no voy a hacer el video Yo no voy a hacer el video Si o no Santi vení A que el coserlu El coserlu El coserlu El coserlu Apurate viene gente Apurate viene gente Nos cae alguien eh Nos cae alguien eh No 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 y todos los sonidos en el tachón el un su el 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 Perrito rushado Muere perra Agarren la tarjeta mamá Permiso mamá Permiso mamá Listo No me dudan nada, sos eso o la concha Se que nos daba algo más, bolu, un arma más, que se yo Me fue troleado, me estoy sacando Me estoy sacando Perrito toteado Si Tomo Next te caiste boludo me ayuda no no te muevas si tenia la corona, bueno, sonaste boludo creo que te se van a matar sacala, solta mantegra corgada mantegra corgada, porque con ese tono donde esta? si yan x2 ayyy, ayyyy hay un buen con el techo hay un buen con el techo es que asi entran las inibidades en la serie por la puerta y aprón Jajaja Ok Gavin, estamos por la puerta Yo abro mi propia puerta Yo abro mi propia puerta desde la vid No, no, no. No, no, no Era una break Ah, ya lo montaron Under that El Cranador El Cranador Hay gente atrásñ eran branos Estaba sentada ahora Acá se digo, bastante gente atrás, gente ahí atrás, pendejo Se está acapando la maricona Bueno, dame la copia La concha de tromar Toteada mortal Toteada a la base, toteada a la base Uh, la zona, eh Sí, tío, saca ahí todo el pozo Corre, corre, corre Que me corre No mames, me la pegaron No mames, me la pegaron Chico, chico La zona está rey rey Pero me tengo que curar del AWOL Me tengo que curar del AWOL Si no, no llene allá, o no Perrito toteado Jajajajaja Ya que me... no, me va a estar siguiendo atrás Aqui, chavón Lefe chavón Perrito Toteado Perrito eh toteado Ay, lo mismo Ay, lo mismo Sí, es que es que tú yo voy a ir igual ¡No! 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 Eso es mio, chabon Que me lo miran a sacar, abuelo Tiene escudo de cosería Eh, eh, había escudo Eh, había escudo Va No se Peorito sin cuburas Peorito sin cuburas 15 personas Si, si Ah, que hay escudo acá Gente, acá, acá Perrito to, tía Dios, otra vida Que rico Titador a la base, titador a la base Ah, lo maté Ah, lo maté Bueno, bueno Ahí Ah, ya fue, vale Llego, llego, llego Llego, llego, llego Mi amoooor Pfff Aaaaaaah Ah, entré Ah, entré Ah, entré Es que estaba con el escudo Pero igual me sacó una banda Se sacó una banda Se sacó una banda Justo en la torre Hagamos un castillo, chicos Hagamos un castillo Eres ¿Por qué? Ah, entré Mi cabezo Tengo una Conchazo La concha, merman Mi castillo Soy el radio Soy el radio Soy el radio cuando te va a perder mundo perdido PERRITO TOTEAD PERRITO TOTEAD PERRITO TOTEAD PERRITO TOTEAD RAAAAAAA CALLADAAAA 5-1-9 5-1-9 5-1-9 5-1-9 Bueno, ahora vamos por la segunda Así que hay que ponerle 5-1-9 6-1-9 6-1-9 6-1 7-1 7-1 7-1 Bueno, esto ya aposta la última bolola Me apuesto a dos Ame 7-1 7-1 7-1 7-1 8-1 7-1 7-1 7-1 8-1 8-1 9-1 10-1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bordito! Ahí viene gente ¡Para! 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 Peor esto toteado ¡Qué chispa! ¡Estamos sin parados! Por cada beso... ¡Lito! 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 ¡Me quiero curar! ¡Quiero curar! ¡Primero! Sí, lo tienen todo lado atrás también ¡Para! 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 ¡Jajaja! ¡Cae que estamos viendo a la bóbada! ¡Para! ¡Para la un poco se da! ¡Para! 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 ¡Ripro! ¡Para! Up! ¡Para! Yo no la tengo hijo de p*** Franco dale Dale Franco si estaba ahí yo estaba viendo Acá está Estaba viendo que yo no estaba ahí boludo Estaba buscando realos boludo Viste ahora nos van a pautear Que pelotudo ¿Por qué pelea man? ¿Por qué pelea man? No se puede La igual no había la gran cosa que basura Quiero decir Quiero salir de esta casa Uy cordón puta madre boludo Olvido boludo Se fueron ¿Para qué? No les se vea los ataques Hay gente Mira esa almacra Perrito atrapado Ya salí ya salí la p*** Ya salí ya salí No salí salí Pero salí para pegar por que nada Y salí Es lo que hice yo boludo No se lo quise yo boludo Vas a ver vos jugás todos los días este juego No 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 noär Heheheh ¡¡¡¡¡¡CORETE!!! No Saza pone en su posición No, no Saza pone en su posición Yo veo que vaya Que vaya Tu al sol hiciste, asi que fue tu Si, igual... Que volver Pero en cerrado, vamos vamos, vamos, vamos Perrito toteado Si te sale de mi hija ¿Qué salió mi viejo? Jeje Uuuuuu Uuuuuu Je, que te sale eh, vas a ver Uuuuuu Ya lo te sale, mira Uuuuuu Uuuuuuu Franco, te estás muriendo, pende No lo tos viendo, no lo tos viendo Esperen con la zona, ¿eh? Estamos breve No Flaco, respawn ¿Dónde están, boludo? ¿Dónde están, boludo? Uy, son una hui Son una hui Llegando ¡Sorrado! ¡No! ¡Hola, Len! ¡Hola, Len! ¡Hola, Len! Todo bien ¡A la verga! ¡Eh! ¡Hay un hacker! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! Se mató como... ¿No? ¿Vieron la muerte? Se mató como siete chavales ¡No! Ya perdí, chicos, digan la red de la corona ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gordo! Ese chabón gordo El perrito toteado El perrito toteado El perrito toteado El perrito jugando ¿Quién fue parece? ¿Verdad por aquí? ¿Dónde me ha hablado de otra cosa? No, 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 no... Ah, acá ¿Por qué? El perrito... El perrito... El perrito... El perrito tería o... Perrito boteado Perrito boteado Perrito boteado Todo en la calle boludo No, 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 el porrito boteado que me hace eso Perrito boteado 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 Pendo lo lo No 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 Tuve la respuesta Víctor ¿Crees que se disparan? Bordel no me acuerdo, la... La cl ounce Pos, ayúdame ¿Donde están, boludo? Toteando Toteando, la sala, la sala Abbiamo solo ¿Lo soló? ¿Lo soló? Si, si, no lo soló ¿Está hostiado? ¿Lo hostiado? Tu tarjeta, la puta madre, loco No, digo su tarjeta, digo su... ¿Es un de verga se fue a morir el otro? ¿Es un de verga se fue a morir el otro? Quiero salir de esta cáncer Ok, hay otro arma, hay otro arma Ya murió por rocos Ok, hay otro arma Bueno, la tarjeta no lo logran Eh, la corona no... Concha lo logran No, se va creo No, 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 no Uy, re bien ahora, eh Porque después viene a la zona Y va a haber más gente, bueno ¡Hala! Mierda Che, ¿a uno salió o Barça botín, no? No salió o Barça botín No, no salió o Barça botín No, no, no No salió No, no, no A la puta madre De vuelta De vuelta Asimilada a la rea Asimilada a la rea Asimilada a la rea Uy, lag, 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 lag Oh, si no, andate, no me agarro Andate Controle con hierro Con metal de ult No, lag, lag, lag Andate, andate, andate Andate, andate, andate No, esta en otro modo No, esta en otro modo No, lag, lag, lag Andate, andate Andate Andate, andate 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 Amigo, sigue estando El hacker S Amigo, sigue estando ahí el hacker S ¡Gracias! ¡No, no, no! No me escapa Puta madre No me escapa Voy a ir a otro lado Si 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 Acaba Hubo la zona Hubo la zona A la mierda A la mierda No, UP es cero Si, es un squad Si No Que paja Que paja Que paja Que paja A la mierda Que paso Santi A la mierda A la mierda A la mierda Bueno Bueno, una mas Quiero jugar un poco Yo 17 así que estoy listo para jugar Si, estoy listo para jugar Una mas Dale, dale, Santijo una mas No, Santijo una mas Así que dale Así que dale Así que mandenla Pongan todo listo Si, si, top 30 Ya, yo ya el lunes Ya el lunes ya no juego Está bien Está bien Está bien Está bien Antes pregunté, pero está bien Está bien Quiero dormir bien, bol Quiero dormir bien, bol Dale Franco, pone listo Si no, te pulsamos el equipo No No se, por mirar Si, no, no Si, no, mierda Solo No La concha de la lora Esta es muy silo Me escuché, bol No escuché Estoy cansado No que me graba la concha No me graba la concha Después de la música Miren el video Sí, 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 escúchate La clave está toteada, toteada, no Ay, los novios, casi menos nada y approche Unleneciente Unvenido fácil Unvenido Giovanni ¡Va! 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 Cómo es ese guionete Pueden no cagar más chicos un gran saludo Después no que el aparecimiento comience Ya que se me hace que salen tienen que sacarle Va a haber un líder, creo Ahora no, no sé si se puso el YouTube ¿Dónde se saque vuelvo a poner? Si, si se tarda dos minutos más ¿Qué te pasa? Pero está cerrado ¿Qué es lo que se llama? ¡Bueno, yo te voy a casar en el caso! ¡Yo te voy a casar en el enfoque! ¡¿Qué tiene miedo a morir?! ¡¡¡¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aιά, sí, a trên de mi casa! ¡No se va, no se va, no se va! Esto es muy difícil, no de pronto. ¡Ya con irme, se van a morir! jaja es molado quiero salir de esta cárcel vamos al tanque de agua al tanque de agua Yo tampoco, yo no estoy ya nada enterado del cine No, después de la tortuga en ellos yo no estoy ni enterado de nada Yo fui a Oppelheimer Que buena acogida que nos vimos ese día Pero que buena, pará Gaby y Johnny estoy cayendo y estás bastante feliz Hay traje para todo Solo cuando veo en las fotos Quiero salir de esta gana No, 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 no No, no, no. No, 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 no Todo el mundo me va a la boca De momento la perca se me va a la boca está bien VE MAMA PINGA Que bueno que estas Santiago, dame un minuto Por que miento amigo, como se que te meten Quiero salir de esta casa Yo me pego esa borde, encima que estoy medio dormido Yo, yo, yo me la cojo Esta arma es yo, cogemos a todos Que rica te esta, que rica te todo Que me va a decir eso, una mujer que esta comprometida Miga de la cabeza Viene el ejército y te escucha vale Viene el ejército y te escucha vale Para terror de vu... Para terror de vu... Soy terror de las fuerzas Hola ¿Vos ves siempre yo loco que se mate a 5 personas o no? Quiero salir de esta cárcel Es horrible Tío tío Se me estábicando En serio No lo acerco Se me estábicando Se me puede eliminar Lo refirmo El obalgo refirmo Esa suena con huevo Y yo le dice, desayuda con huevo Y yo le dice, Víctor Quiero salir de esta calle Pero tú ya no, 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 no Y yo le dice, Víctor Quiero salir de esta calle Pero tú ya no, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Es un poco funciona Aperto Ejíi Y nos vemos, bambú Vamos, vamos, vamos Hijo de puta, gordo Gordo cara a leche No, no se, tengo sueño Gordo, cara de descafe No era de que? No es cafe, bolet No es cafe en si En la marca de leche esa Tiene cafe También leche en polvo, amigo Porque también tiene leche Y de chocolatada ¿Estás saliendo? Estás saliendo La puta madre No, no La mamá No... No, 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 no Ah, no, Sancti Ah, no, Sancti FUERA Se estan peleando aca Che, la corona Che, la corona No la ganamos la anterior No, no, no No, no Dejé entrar donde estoy yo, eh Dejé entrar donde estoy yo, eh Me tatearon No, no No, no No, no, no No, no, no Es buen, es buen Yo soy el pejo Oh, Sancti No, no, no Esto no va, no, no No, no, no No, no, no Es buen, es buen Franco, por qué no ves, bebé, bebé, bebé Bebé, 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 bebé Esos son pelotudos Corri Loads Te va, 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 va Te va, 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 va neo No, besos sos idiot Franco la puta madre No, Franco lo mataste a todos Vos lo crees con lo que hay y matan a todos Vos que un buen ¡Boludo, pero porque viene por vos la chingida! No, el hecho es que yo me hubieran revivido a mí, si Franco no jodas, Franco. Gracias por venir a la partida, Franco. Chis llegaba, boludo. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Bueno, una más, chicos. ¿Dónde? Bueno, bueno, bueno.